Yo le pregunto en este inicio de semana, tarde-noche de domingo, si lo que pasó en nuestro país hermano Honduras puede repetirse en otros países de América Latina. ¿Puede repetirse en otros países de América Latina lo que pasó allá en Honduras? Dígamelo a través del 01800, otra vez 800-0970 o bien 5166-3403, multilínea para quien me ve y me escucha aquí en la capital mexicana. Amigos de Dish Latino en los Estados Unidos, marque 1-866-850-1631-32, un número importante de hondureños, seguramente nos atienden esta tarde-noche de domingo del otro lado del río Bravo. Le recuerdo que yo aquí recibo sus e-mails, gerrentería.radioformula.com.mx. Vamos rápidamente a un primer recorrido periodístico. En primer lugar, Sarita Pablo. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Coordinadores parlamentarios en el Senado critican el manejo económico del presidente Felipe Calderón. Por un lado, el líder de los turistas, Mario Fabio Beltrones, advierte que la desigualdad podría llevar a un estallido social prácticamente, dice. Y Carlos Navarrete va más allá y le pide que antes de septiembre remueva funcionarios de su gabinete que han sido totalmente rebasados. Los detalles más adelante. Sara, muchas gracias. Le quiero informar que este domingo un grupo de senadores sostienen una reunión con mandos militares de la zona militar número 21, con sede allá en Morelia, Michoacán, para conocer cómo marcha el operativo con la federación. Los encabeza los senadores el líder del PRD en Jicoténcatl, Carlos Navarrete. Javier Giles, El Caso Aviaxa. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Se encuentra en México integrante de la Organización de Aviación Civil Internacional. Está dependiente de Naciones Unidas, pero quizás la nota es que trabajadores de Aviaxa intentarán platicar con ellos para exponerle en qué situación se encuentra la aerolínea. Más adelante, la información. Javier, te mando un fuerte abrazo. Estoy contigo, Juan Antonio Jiménez. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer saludarte. La Procuraduría General de la República informó que se logró la detención con fines de extradición de los Estados Unidos. A Emilio Preciado Junior, alias el Junior Preciado, uno de los 10 sujetos más buscados por el FBI, quien es acusado de atacar a unos policías en el condado de Los Ángeles. Pero los detalles, Gustavo, más adelante. Un abrazo, colega. Apalea, Costa Rica, Guadalupe. La selección de Costa Rica despedazó a la isla Guadalupe con un categórico 5 a 1 que lo puso en la antesala de la gran final de la Copa Oro 2009. Enrique López Ocampo, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. El programa emergente de apoyo a escuelas privadas de limpieza y salud que lleva a cabo el GDF a través de la Secretaría de Obras continúa y continuará, dice el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Gracias, Gustavo. En particular de Vicente Fox Quesada. Y reapareció, ¿quién cree? Arturo Montiel, el exgobernador frista del Estado de México. Le quiero recordar que terminó sin acuerdo el diálogo por Honduras en Costa Rica. Así lo informó el presidente Oscar Arias. Aquí en el estudio voy a platicar con Rodolfo Pastor, ministro de Cultura del presidente constitucional de este país hermano, el señor José M. Celaya. Yo estoy seguro que el hombre cercano a Celaya, esta tarde noche de domingo, nos va a decir con nombres y apellidos quiénes son los golpistas. Y también le vamos a preguntar si esto que está viviendo nuestro país hermano puede vivirlo otra nación latinoamericana. ¿Usted qué piensa al respecto? Respóndame a través del 01800, otra vez 800-0970 o bien el 5166-3403. Le quiero recordar que recibo sus correos electrónicos en gerreentería arroba radioformula.com.mx. Para usted que me sigue en los Estados Unidos, recuerde que tenemos un Lada Internacional.